La Banda Municipal de Música y la Escuela Municipal celebraron este lunes día 21 una jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración de su patrona Santa Cecilia. Además, el próximo día 10 de diciembre va a ofrecer la banda un concierto en el Teatro Las Vegas. La Banda Municipal de Música La Banda Municipal de Música La Banda Municipal de Música Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. La Banda Municipal de Música ¡Gracias! ¡Gracias!